El Ediction era un ítem que se podía almacenar en el inventario y que se compraba en un Taitop Shop por una cantidad de 50.000 de Honey. Se compraba en una máquina y su precio no aumentaba como pasa actualmente en la máquina de tickets. Su precio es muy bajo y accesible en estos momentos, pero la fecha a la que se añadió este ítem no tardará como ahora. Este fue eliminado del juego el 28 de septiembre de 2019. Os digo la fecha de la eliminación porque no he encontrado información contrastada sobre su entrada al juego. Pues en ese momento el juego estaba avanzando y para que os hagáis una idea, la update donde se eliminó, este ítem trajo la zona de 35 abejas. Con el coconut field, pepper patch, spirit bear, coconut crab y todo lo relacionado. Trajo de vuelta al sunbear, los beanbooks, affits y muchas más cosas. Pues es que en ese momento tener el rastrillo, la porcelain port o hype y 25 abejas era algo muy difícil. Bueno, lo sigue siendo pero entendedme. El uso principal del Ediction, que traducido a serie a desalojo, es quitar abejas de la colmena para ser reemplazadas por huevos. Esto ahora parece una tontería, pero tiene mucho sentido después de lo que os comentaré ahora mismo. Pero primero suscríbete, dale a like y seguimos. Voy a esperar dos segundos. Uno, dos, gracias. Pues es que su eliminación del juego fue gracias a que Onet actualizó el juego y activó la opción de poder poner huevos encima de las abejas. Cosa que en ese momento no se podía hacer. Con esto me refiero que antes no se podían poner los huevos de golpe en la colmena. Debías quitar una abeja con el Ediction para poder hacerlo. Y esta es la razón por la cual el Ediction fue eliminado. Gracias a Onet por hacernos ahorrar un poquito de Hone. Muchas gracias por ver el vídeo. Si eres nuevo no dudes en visitar mi canal para más contenido. Nos vemos en la próxima.